Con la pelota Winston para la franja, la pierde a la mitad de la cancha, anticipa notable Emanuel Hernández saliendo elegantemente, toca para Cebedo, poco control, pierde la pelota y la viene reventando Coronel, Coronel que viene tocando para Alonso, Matías para la pelota, controla para la ubicación de Brian Ferreira, Ferreira para la pelota a la mitad de la cancha y entrega para Coronel, Coronel viene devolviendo para Michael, no puede, intentaban la pared, no podían, ahora la tiene Bautista, Bautista que viene controlando el balón y tocando para Sosa, de Sosa ahora para la ubicación de Coronel, Coronel atrás con Muga, intenta Muga, pierde Muga, recupera Michael, Michael Cabrera, pone de frente, se viene a Cebedo, a Cebedo, pisa el área, se la tira ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Acebedo, Acebedo, Acebedo, Acebedo! ¡Luis Acebedo! Apareció el 30 en dos minutos y medio, la peleó Michael Cabrera en la mitad de la cancha, se la llevó de vivo Michael y vio que picaba solo Luis, que un instante antes había tenido algo medio parecido, había avisado que era por ahí, comiendo la espalda a Cebedo, tremendo pase de Cabrera y ante la salida del arquero Samurio, el goleador define por abajo y en 2.50 gana Danubio 1-0. ¡Gran definición de Luis Acebedo! ¡Gran definición del delantero que necesitaba del gol, que necesita del gol! Pero hay que destacar lo que fue el quite de Michael Cabrera, la asistencia después de meterse entre dos hombres y dejarlo por el camino, como lo decía Nicolás, a los 30 segundos había tenido una similar, una gran asistencia, no había llegado por poco. Esta vez sí, definió muy bien abajo contra el palo derecho el arquero de Uruguay Montevideo para ganar en tranquilidad de marcar al comienzo del partido. Brillante, brillante, brillante toda la concepción de la jugada, se interrumpe el juego que la mueve rápido ahí en el medio Uruguay Montevideo, la roba a Michael Cabrera, filtra el pase, realmente espectacular el pase que le da desde el círculo central de la media cancha para ponérsela a Cebedo, que de pierna derecha contra un poste decreta la apertura, dos minutos y medio, estamos arriba 1-0. Gol número 16 de Danubio en la segunda edición profesional, el cuarto del goleador, de Luis Miguel Acevedo. ¡Vamos, Danubio todavía! Y me imaginó la tribuna, Alvarito. Una alegría, no, Armenico, un gol tempranero, un gol que promete, un gol que podemos y debemos ganar. Va a venir el tiro de esquina, va a levantar Wiston Fernández, se va a Acevedo, llega Wiston, viene al medio, ¡ah! ¡Cabre Vicente, gol! ¡Gol! 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 ¡Vicente! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Notable el centro, medido el centro, al medio del área chica, al medio del área chica, y cabezazo certero, tremendo centro de Wiston Fernández, a la cabeza de Diego Vicente. Dijo que sí con el pali estar izquierdo, la mandó contra el palo, y en 42 y medio estamos ganando 2 a 0. Y bueno, se venía complicando el partido, lo veníamos destacando, ¿no? La jugada de laboratorio, el trabajo de la semana de Jorge Fossati, con variantes en cada tiro de esquina. Ahora vino desde la derecha, con pierna zurda, Wiston Fernández, en el vértice del área chica, entró Vicente, saltó cómodo, metió un cabezazo bárbaro, y bueno, mete este segundo gol, el gol de la tranquilidad para Danubio. Bueno, por suerte, cuando se venía la noche, cuando se empezaba a complicar, cuando no teníamos la pelota, aparece esta jugada de pelota quieta, trabajada, lo venía destacando Fernando toda la noche, una pelota quieta bien puesta de Wiston para Vicente, le gana el salto a Quiroga, y a cobrar 2 a 0. Gol número 17 de Danubio en el campeonato uruguayo, el primero de Diego Vicente, el elegante. ¡Vamos, Danubio todavía! Y en la tribuna, ¡ay, me imagino lo que fue, ves! ¡Alegría enorme, Nico! Ahora sí, esperanzado para poder llegar los tres puntos para la cura de Maronia. 44 y un tiro libre, peligroso, Pérez. Sí, señor, y la pelota quieta, ¿no? Lo importante que es en un fútbol parejo, donde los detalles pueden definir un encuentro, bueno, algo para destacar, ¿no? Lo del técnico Fossati en esta segunda, en esta tercera era, como entrenador de Danubio, bueno, partido tras partido generamos de pelota quieta. Y mirá vos cómo arrastró Marcas Danubio en la jugada del gol, que el que marcaba Vicente era el 9, Facundo Rodríguez, el delantero. La defensa estaba desperdigada. Guarda que esta está brava, es un tiro libre peligrosísimo para el equipo de Uruguay Montevideo. Atrás de la pelota está Nano Ramos, que es derecho. También, cerquita, está el jugador Michael Sosa. También está por aquel lado, que creo que es el 25, Ferreira, si no veo mal. Aquel que le va a pegar, que está con pierna, eh, la zurda. Le va a pegar con zurda, Ferreira llega, tira por abajo. Gol de Uruguay Montevideo. Gol de Uruguay Montevideo. Gol de Uruguay Montevideo. El 25, el 25, Brian Ferreira. Brian, no, no, fue Brian, ¿no? Fue Ramos, pero me dice que fue Ramos. Bueno, gol de Uruguay Montevideo. 2 a 1, gana Danubio. El remate de Ramos, del Nano Ramos, eh, que le pega por abajo. Ah, mira. La barrera que salta. Sí. Y bueno, viste que está de moda ahora poner uno acostado detrás de la barrera. Bueno, no fue el caso. Si saltó, la pelota fue por abajo. Nada para hacer, para el Coco Conde. Bueno, un partido que era por ahí exagerada la diferencia de dos goles. Nos vamos, nos vamos en el espílogo de este primer tiempo con un gol de diferencia. McVay vuelve a la acción. El litro buen petacal. Y le decía McVay, Vicky McVay, la calidad que nunca cambia. Pedidos a 0, 9, 5, 0, 7, 5, 8, 6, 4. Casa Agustina Mayorista, Arena Grande y Libres y su red de distribuidores. El camarón que se devuelve se lo lleva a la corriente. Bueno, realmente, que de tan helado, tan perplejo, con este gol, que no lo esperaba nadie absolutamente. La vio pasar el Coco, increíble, como se cuela esa pelota. Nos duró poco la alegría. Menos mal que estamos 2 a 1. Hay tiempo de corregir. Tu viaje tiene que ser una mejor esmonación, la mejor agencia. Planet Travel es tu solución. Río Negro, 1320, piso 1, teléfono 291514 o www.planetravel.com.es Con las pelotas sale Bautista. Bautista sale por aquel lado con las pelotas, se interpone Winston Fernández. Tira la pelota fuera y lateral. Sobre Olímpica para el equipo de Uruguay Motivideo. El CLT tiene la guinda. Y ahora intentaba Coronel, pero se la saca Vicente. El autor del segundo intentaba meter largo, envío arriba, pero rebotaba. El jugador Bautista y es otro lateral. Sobre Olímpica para Danubio. Para usted, Álvaro Dutra, el jugador Casa Agustina del primer tiempo. Tiro libre que es peligrosísimo. Está Luis Acevedo, que con pierna derecha puede golpear el balón. Está también Leandro Sosa, que con brazos en jarra. Y ya casi que preparado para pegarle un perfilazo con la zurda mágica. Es un lindo momento. 13 minutos con 20. El partido hace 4 días y 3 noches que está parado. Tiro libre que le va a pegar a Danubio. Le va a pegar, parece que es Luis. También está Sosa. Llega Leandro. ¡Tira! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio! Acarició la pelota. Acarició la pelota. La mimó. Le dijo, preciso que vayas ahí. Y ahí fue la pelota. Nada que hacer para el arquero Techera que estaba frío. Que no había tenido posibilidad de calentar antes de ingresar al terreno de juego. Imposible que volara para sacar esa pelota que se pudrió contra el palo derecho del arquero. Y en 14 minutos, Danubio gana 3 a 1 Leandro Sosa. Gran definición de Leandro. La pelota por encima de la barrera, pero baja. Se mete bien abajo contra el palo izquierdo. Como si le hubiese pegado rastrera realmente. El remate de Leandro para marcar el tercero. Dos goles de diferencia. Un hombre de más en la cancha. Buen momento para tranquilizarnos y para cerrar este partido. Bueno, le devolvimos el favor. Algo y tu día yo que iba a ser algo parecido al gol de Uruguay Montevideo. Y fue gol no más. ¿Cuánto hace que no veo convertir un tanto a Leandro Sosa de tiro libre? Hay que remontarse de mucho tiempo atrás. Por suerte, el tercero de Danubio. Y comenzamos a cerrar el partido. Gol número 17 de Danubio en el campeonato. El primero de Leandro Sosa en la segunda visión profesional. ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Ay, en la tribuna, Alvarito! Hace cuánto que no gritábamos un gol de pelota quieta. Una alegría enorme para todos los danubianos que están acá. Sin duda que sí, Alvarito. Y a todo esto, Doña María, le cuento a usted que Danubio está ganando 3 a 1 en este partido contra Uruguay Montevideo y que llevamos 15 minutos y medio de la segunda parte. Ahí se vienen al medio, tocan, tiran, gol de Uruguay Montevideo. Gol de Uruguay Montevideo, sacaron corto, corto el córner y ahora sí Hernano Ramos. Ahora sí Hernano Ramos, descuento Uruguay Montevideo. 37 con 20, córner corto que sacaron rápidamente para Rosa. Que entró rápido Rosa, se metió dentro del área. El pase adentro, se durmió todo el fondo, literalmente se durmió el fondo de Danubio y gol de Uruguay Montevideo. Sí, una pasividad que de extrañar, ¿no? Que tuvo la última retaguardia de Danubio, todos plantados dentro del área, esperaban evidentemente el juego aéreo. Bueno, jugaron por bajo, entró Ramos sorprendiendo, tocó de primera para darle dramatismo a los últimos minutos del partido. Innecesario totalmente este momento, teníamos dominado totalmente Uruguay Montevideo. Un error grueso, ¿no? De este flanco de la defensa, se durmió Danubio en la marca, descuento Uruguay Montevideo para poner un signo de interrogación e incertidumbre en la recta final del partido. Gol número 17 de Uruguay Montevideo en el campeonato, el primero de Gonzalo Ramos. Después me dice cuánto les van convirtiendo a Danubio en lo que va el torneo. Falta sobreleemos, en la mitad de la cancha, del número 6, no, el número 17, la falta, ¿no? En realidad hicieron falta los dos, ¿no? El recién ingresado, Facundo por ley, otra amonestada en Uruguay Montevideo. Los dos se tiraron y lo atendieron, ¿no?